Seguimos avanzando, amigos. Cruzamos y al final, one or two. Seguimos viajando, el tercer rápido, las 42. Al frente se encuentra el hospital, el 12 de mayo. Seguimos. Veo. 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 Zane. Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Todavía está en 39, ahorita vamos a cruzar cuando está en luz verde. Y así amigos, estamos desde los exteriores de la Estación Miguel Grau y la Línea 1 del Metro de Lima. Ahora sí, están verdes. Y así estamos terminando nuestro recorrido. Muchas gracias por su compañía y será hasta la próxima. ¡Nos vemos!